...seguimos tercera hora camino ya de la tertulia en la mañana de Esradio... ...y es un día pues meteorológicamente complicado, disperso, difuso... ...parece la campaña electoral que oficialmente empieza hoy... ...va a llover en la parte cantábrico oriental, es decir... ...en la costa norte de Galicia, la Coruña e Ilugo... ...en Asturias y a lo mejor llega algo a Santander aunque no sé... ...en los Pirineos también pero no en todos los Pirineos... ...era una cosa más bien dispersa, también va a llover en la cabecera del Ebro... ...es decir en la Rioja Alta, la parte esa de Álava, entre Burgos y tal... ...donde nace el Ebro, España, el Español y todas las cosas... ...y luego en la parte de Huelva, el este de Andalucía que es básicamente Huelva... ...y además en los dos archipiélagos, Baleares y Canarias... ...y entonces qué lío ¿no? ...es abril, en abril aguas mil, no es mucha pero es agua, agua que enreda... ...te lía continuamente. En Madrid tenemos ahora 7 grados, nos iremos ya unos 16, la cosa sube... ...la máxima, máxima en Murcia 24 grados y la mínima 1 bajo 0 en Palencia. Bien, y vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo a contarles o comentarles... ...lo que después vamos a debatir en la tertulia... ...con Maruenda, Alejandro Várez, Rosa Belmonte... ...y después a las 9 y cuarto, 9 y 20, hablaremos con Juan Bravo... ...que así se llama, como el de los comuneros... ...Pavilla, Bravo y Maldonado... ...la cortaron la cabeza, esto de ir contra el emperador a veces tiene un problema... ...si ganas, bien, ahora como pierdas... ...los únicos que se libran siempre que hacen una machada de estas son los catalanes... ...pero los castellanos se la juegan y perdieron. Bien, el caso es que Juan Bravo se llama el consejero de Hacienda... ...de la nueva Junta de Andalucía... ...y hay que aclarar la nueva para diferenciarla de la criminosa anterior... ...de la nefasta, de la ominosa Junta de Andalucía... ...como la ominosa década de Fernando VII... ...pues la ominosa es la Junta de Andalucía anterior... ...que las cosas que están apareciendo en materia de Hacienda... ...en materia de empleo y en materia de sanidad... ...son absolutamente espeluznantes. Bueno, nos irá contando lo último y sobre todo los planes... ...para intentar ajustar las cuentas de una cosa que está todo oculto... ...todo mal hecho, es una chapuza detrás de otra. Pero en fin, hablaremos con él de lo último... ...que a lo mejor es que anoche descubrió otro fraude monumental... ...porque es que cada día descubren un delito. Y vamos con el comienzo oficial de una campaña electoral... ...que en realidad empezó hace un año... ...cuando los golpistas pusieron a Falconetti en la Moncloa... ...que ha tenido un interruptus... ...cuando los golpistas no votaron los presupuestos de Falconetti... ...y hicieron convocar elecciones... ...haciendo como que reñían un poquito. Porque recuerden que estas elecciones... ...las convoca Sánchez... ...porque no le aprueban por tercera vez los presupuestos... ...hice un amago, presentó los presupuestos, se los revocaron... ...los presentó otra vez... ...mandó al que hoy aparece en marca... ...con un aspecto que da miedo... ...a Pablo Iglesias... ...a negociar con el golpista John Queras... ...en la cárcel los presupuestos generales del Estado... ...o sea, nunca, nunca... ...ha caído tan bajo un gobierno de España. O sea, mandar... ...al comunista venezolano Iglesias... ...al marqués de Villatinaja... ...mandarlo a negociar los presupuestos... ...con el golpista en la cárcel... ...y encima que el golpista te diga que no... ...pero ¿por qué no? ...pues porque en el fondo les convenía a los dos convocar ahora elecciones... ...a la izquierda para hacer como que no va con Sánchez... ...y a Sánchez para hacer como que no va con la izquierda... ...cuando en realidad son los socios fundacionales... ...de este tinglado siniestro... ...que se puso en marcha... ...por la cobardía infecta... ...de Mariano Rajoy Prey... ...que el día de la moción de censura dejó el bolso de Soraya en su lugar... ...y se fue a beber hasta las diez y media de la noche. Nunca, nunca... ...en la historia del parlamentarismo español... ...ha habido un comportamiento tan indigno... ...como el de este... ...ex presidente del gobierno... ...y ex... ...todas las cosas... ...es por lo único que... ...debería pedir perdón a Aznar de verdad. Luego lo pagó él... ...le quitaban hasta la palabra... ...en las reuniones del Partido Popular... ...le quitaban la palabra a Aznar... ...o sea, Mariano... ...es más malo que un dolor... ...es que parece así como dice... ...bueno, está como despistado, despistado... ...es maligno... ...o sea, el tío que te ha hecho todo lo que eres... ...todo... ...lo ponía en un rincón... ...pero en un rincón... ...detrás de... ...de Maroto, el de la moto... ...o sea, en un rincón... ...y no le daban la palabra... ...cabaloto ya se fue... ...ese es Rajoy... ...el del bolso... ...Rajoy, ¿qué ha hecho Rajoy? ...el bolso... ...en fin... ...pero el caso es que empieza una campaña electoral... ...que es fundamental... ...porque aquí nos lo jugamos todo... ...si hubiera habido otras elecciones... ...es decir, si... ...si Mariano dimite y se convocan elecciones... ...bueno, pues... ...el PP no existiría... ...porque la candidata habría sido Soraya... ...y por supuesto el PP estaría entre los dos... ...y los dos escaños, más o menos... ...a lo mejor 22... ...pero no creo... ...y la cuestión estaría entre Ciudadanos... ...Vox y el PSOE... ...pero... ...llegó casado... ...y esto ha cambiado... ...yo dije hace tiempo... ...si conserva la mitad de los escaños de Rajoy... ...será un milagro... ...el milagro de San Pablo Casado... ...aunque luego los políticos no tienen... ...no tienen tino... ...y piensan que tienen derecho a todo... ...es un milagro... ...es un milagro basado... ...por ejemplo en la Comunidad de Madrid... ...en la buena gestión económica... ...que el PP ha hecho en algunos sitios... ...no en todos... ...pero en general... ...la buena gestión económica... ...y que vamos a una crisis económica... ...y la gente confía... ...en los que conoce... ...y con el PP nos ha ido... ...o bien con Aznar... ...o menos mal con Rajoy... ...de lo mal que nos ha ido siempre con el PSOE... ...pero cada vez peor... ...porque con Felipe acabó la cosa mal... ...con Zapatero horrorosamente mal... ...y Falconetti ha empeorado a Zapatero... ...y sobre todo vamos a una época... ...de una crisis política... ...que fatalmente arrastrará la economía... ...¿qué ha pasado en Cataluña?... ...¿por qué Cataluña no crece?... ...y Madrid sí... ...o sea, ¿por qué?... ...incluso con un gobierno socialista... ...y un ayuntamiento comunista... ...que es la mitad de la Comunidad de Madrid... ...Madrid capital... ...¿por qué?... ...bueno, porque la inestabilidad política en Cataluña... ...hace que nadie se fíe... ...para poner un millón de euros en ningún negocio... ...pero ni un millón ni cien mil... ...esta es la cuestión fundamental... ...y vamos camino de una crisis política... ...sin precedentes en la historia de España... ...vamos con lo que sucedió ayer... ...ya digo... ...luego en la tertulia entraremos más despacio... ...en las dos o tres cosas fundamentales... ...en la medianoche de hoy... ...arranca la campaña electoral... ...Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos... ...lo hacen en Madrid... ...y el Partido Socialista... ...lo hace en la localidad sevillana de Dos Hermanas... ...hoy ABC y el Confidencial... ...publican dos tracking electorales... ...en el primero remonta Vox... ...respecto al sondeo publicado esta misma semana... ...por el mismo periódico... ...y se sitúa en el Congreso con 29 escaños... ...esto a costa de una pérdida de Ciudadanos... ...que se queda con 43 representantes... ...el PSOE seguiría ganando las elecciones... ...con 137, según los datos del Confidencial... ...el PSOE podría gobernar con Podemos y el PNV. Pedro Sánchez busca movilizar el voto de izquierdas... ...que se quedó en casa en las autonómicas... ...y también el del PSC... ...ayer fue preguntado por el indulto a los golpistas... ...y se negó a rechazarlo... ...mientras, Pablo Casado endurece el discurso contra Vox... ...y envía Aznar a las provincias que le disputa a Bascal... ...en Valencia estuvo ayer el líder de Vox... ...y el auditorio volvió a quedarse pequeño... ...Albert Rivera se acordó de Venezuela... ...e Iglesias apuesta por la nacionalización de la energía. Voy a estar encantado de responder a esa pregunta cuando proceda... ...ahora lo que tengo que hacer como presidente del gobierno... ...es respetar la independencia del Poder Judicial. Vox, ¿qué puedo ofrecer? Bueno, puedo ofrecer quizá... ...el no haber gestionado absolutamente nada en su vida... ...ni una concejalía de pueblo... ...y probablemente el tener unas ideas bastante radicales... ...que no conducirían a nada bueno... ...por ejemplo, sugerir que los españoles vayamos armados... ...en vez de confiar en las excelentes fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado. Yo os quiero dar las gracias por no dejaros someter a esa manipulación... ...y no me cabe ninguna duda de que eso es... ...porque vosotros sois conscientes de lo que España está afrontando... ...el próximo 28 de abril. Nos estamos jugando nada más y nada menos... ...que la unidad de España y la libertad de los españoles. Cuando sea presidente del gobierno me comprometo... ...en los primeros 100 días de los primeros consejos de ministros... ...aprobar un estatuto de protección temporal... ...a todos los venezolanos en España, a todos. No basta con acabar con las puertas giratorias... ...aunque sea necesario, no basta con sancionar a las eléctricas... ...la única manera de bajar el precio de la luz... ...es que exista una gran empresa pública de energía. Como no ha trabajado en su vida, ni sabe lo que es... ...como el partido le paga todo, la luz de Villatinaja y tal... ...pero vamos a ver, Pablenín, vamos a ver... ...tú es que no sabes lo que es el recibo de la luz... ...claro, te lo pagan... ...antes vivías del cuento con mamá, ahora vives del cuento con el partido... ...has hecho unas oposiciones en tu vida... ...no has trabajado en serio jamás y vives divinamente... ...y ahora ya eres un hacendado... ...pero, y por eso no lo sabes... ...pero es muy sencillo, te lo voy a explicar... ...el 60% del precio de la luz es impuesto político... ...de todo lo que los políticos se han ido añadiendo... ...porque en la factura de la luz pagamos... ...las ocurrencias de cerrar las nucleares... ...estás a favor... ...aún las cerrarías todas, aún las volarías porque todo es así... ...las ocurrencias de las solares... ...las ocurrencias de los molinillos y la energía eólica, etcétera... ...que aparte de estropear las colinas de Castilla y Aragón... ...es que además había que pagarlo... ...las ocurrencias de pagar las nuevas tecnologías abengóicas... ...¿te suena a Bengoa? ...pues eso, a Bengoa, que no es una multa, que es un escarnio... ...eso está también en el recibo de la luz... ...todas esas fechorías creativas... ...como las que tienes tú en tu ridículo programa electoral... ...eso es lo que hace que la electricidad en España... ...cueste el doble de lo que vale... ...y las eléctricas se quedan con menos de la mitad de lo que cobran... ...no sabes de lo que hablas... ...y cómo le vas a llamar, eléctrica tinaja, electro tinaja... ...electro tinaja popular... ...electro tinaja bolivariana, o sea, cómo le vas a llamar... ...no tienes ni puñetera idea de nada... ...pero de nada... ...y además no aprendes... ...estás tan... ...obsesionado contigo mismo que lo aprendes... ...ahora, yo no me hubiera hecho... ...la foto de la doble página 23 de marca hoy nunca, ¿eh?... ...porque tú haciendo así como que vas a salir y tal... ...vamos, parecer Denzinski vigilando una ejecución... ...terrible... ...en cuanto a Falconetti está claro... ...cuando sea presidente del gobierno, Ana... ...pero en qué quedamos... ...yo soy el presidente del gobierno, Ana... ...como presidente del gobierno no puedo opinar... ...los jueces... ...pero si tienes a una jueza en defensa... ...a un juez en interior... ...y a una jueza en justicia... ...pero, pero... ...digo, una fiscala... ...entrañable del juez... ...prevaricador, expulsado de la carrera Garzón... ...pero si no te cabe un juez... ...peligroso más... ...nunca ha habido tantos jueces en un gobierno... ...pero si llegas al gobierno... ...bueno, llegan porque te ponen los golpistas... ...con una línea de una sentencia judicial... ...pero tú qué cuentas ahora... ...pero qué nos quieres contar... ...dice, luego el poder político... ...¿cómo el poder político? ...quiere decir, tú... ...estás otra de las razones... ...para no votarte... ...y además... ...si salieras de la política... ...y se hundiera el PSOE contigo... ...mejor, a lo mejor vendría alguien... ...no tiene pinta, desde luego... ...porque claro, lo que hay a la izquierda... ...menuda pandilla... ...pero en fin... ...solo un recuerdo... ...ayer se veía que estaba catarrado... ...Riposo casado... ...no tuvo su mejor día... ...es decir, que no ha tenido una concejalía... ...y ha sido concejal por Amurrio Abascal... ...mi amigo Santi, como decía antes... ...cuando era del PP... ...pues cuando era del PP era concejal... ...y luego además... ...fue el portavoz de educación... ...en el Parlamento Vasco... ...en fin... ...achaquémoslo... ...a la fiebre... ...pero Pedro Sánchez hace... ...lo que no está haciendo... ...ni el PP... ...ni Ciudadanos... ...la clave... ...el gran granero del voto... ...en España es Andalucía... ...en Andalucía tienes... ...la Junta Difunta... ...la Ominosa... ...la de Susana Díaz... ...la de la Paqui... ...la Juana Rivas... ...o sea, la de Don Ángelo... ...toda la corrupción... ...habida y por haber... ...la de mi hijo tiene dinero... ...pasa una vaca... ...la de los ERE... ...los fondos de... ...de corrupción... ...porque eso no era de empleo... ...era todo de corrupción... ...es decir, la del latrocinio generalizado... ...las listas de espera... ...los 28.000 muertos... ...en espera de la ley de dependencia... ...cinco al día... ...esa Junta... ...pero ahí... ...precisamente... ...no sólo porque apareció Vox... ...que fue fundamental... ...sino por la mala gestión... ...porque Susana Díaz... ...es una candidata horrible... ...pero... ...ahí es donde perdió el poder... ...que nadie perdió... ...o sea, el coronel Tapioca... ...y el coronel Tezanos... ...no dijeron que iba... ...a perder el PSOE... ...al contrario... ...que tenía segura la victoria... ...en Andalucía... ...de ahí que las encuestas... ...estas... ...por qué quieren ustedes... ...o sea, en cuatro días de pronto... ...le sube... ...a Vox... ...no sé si cuatro o diez escaños... ...no sé cuántos... ...a Ciudadanos le dobló los escaños... ...el coronel Michavila... ...amigo de Luis... ...eh... ...le dobló... ...los escaños en una semana... ...pero vamos a ver... ...pero vamos a ver... ...o sea... ...y hay gente... ...que paga... ...por las encuestas... ...es una enfermedad... ...pero... ...¿dónde va... ...eh... ...Sánchez a buscar los votos? ...¿dónde están en litigio? ¿Están en litigio en Teruel? No, hombre, no... ...en Teruel está en litigio un escaño... ...los votos están en Andalucía... ...que es que parece que no lo sepan... ...yo lo dije el primer día... ...desde que vi por dónde iba Moreno Bonilla... ...que además lo está cumpliendo a rajatabla... ...pero en... ...delante de Santelmo... ...carpa del PP... ...carpa de... ...de Ciudadanos... ...y enfrente la de Vox... ...dice... ...sí, sí... ...nosotros vamos a gobernar en España... ...y esto es lo que vamos a hacer... ...y todos los días vas poniendo... ...pero ya como los cantares de ciego... ...pones a los de... ...a Juan y Medio que haga de ciego... ...en vez de Canal Sur... ...y que con un... ...el puntero vaya diciendo... ...28.000 muertos en lista de espera... ...qué vergüenza para Andalucía... ...tal... ...medio millón de huidos... ...no, eso es en la lista de espera... ...los muertos sean de dependencia... ...y así... ...todos los días... ...un delito, un desfalco... ...un atraco, un robo... ...todos los días... ...Juan y Medio no tendrá más contrato... ...en Canal Sur... ...si no hace de ciego... ...y canta un cantar de ciego... ...con un puntero... ...y los niños se hacen selfies con él... ...y esas cosas... ...pero todos los días... ...la campaña en Andalucía... ...y dice efectivamente... ...vamos a cambiar esto... ...y Andalucía... ...es la primera que va a cambiar... ...y esto vamos a hacer en toda España... ...prepárate y Z... ...hombre... ...pues no señor... ...que si Palencia... ...que si Teruel... ...que si Zamora... ...que si en Soria... ...empatamos... ...porque hay dos escaños... ...que si a ver las provincias de Cinco... ...todas esas melonadas... ...que son propias de Maroto... ...el de la moto... ...y de las campañas electorales... ...la rutina electoral... ...que es que los jefes de campaña... ...parece que cobran por kilómetros... ...cuanto más kilómetros hace el jefe... ...y más lo adoran... ...al jefe a un acto... ...cómo no lo van a adorar... ...si el acto es para adorarlo... ...pero se ganan ahí los votos... ...no... ...no... ...los votos se ganan... ...como ayer en el debate... ...aquí de la calle... ...y de... ...y de Tony Roldán... ...dándole a la gente confianza... ...y esto se hace en un mitin... ...no, porque el mitin es estridente... ...por su propia naturaleza... ...pero si vas a Andalucía... ...que es un piélago de horror... ...y de corrupción... ...con la ominosa junta anterior... ...tú sabes seguro... ...que la gente que quiere echar a la izquierda del poder... ...se va a animar... ...y la izquierda se va a asustar... ...pero ya está asustada, hombre... ...han perdido Andalucía... ...por eso están allí... ...nada... ...no se enteran... ...en fin... ...una desafortunada explicación de Pablo Casado... ...sobre el salario mínimo interprofesional... ...desató ayer una polémica ficticia... ...alimentada por el propio presidente del gobierno... ...Casado dijo... ...que antes de tomar una decisión sobre ello... ...se reuniría con empresarios... ...sindicatos y patronal... ...en el cara a cara económico... ...celebrado ayer en este mismo programa... ...tanto La Calle como Roldán... ...coincidieron en calificar la subida de nefasta... ...y alertaron... ...sobre sus efectos en el empleo... ...escuchamos a Sánchez y a Casado... ...la que ha planteado en la Carta Social Europea... ...si no recortar ese salario mínimo... ...me parece que es, cuando menos... ...no solamente criticable... ...sino que, en fin, que lo matice... ...me parece de obligado... ...de obligado sentido común. Lo primero que haríamos es sentarnos... ...con la patronal y con los sindicatos... ...para este tema... ...y para otros muchos... ...que es lo que no ha hecho Pedro Sánchez... ...es decir, la cuestión no es si ahora... ...el cómputo de salario mínimo se baja... ...la cuestión es cómo se tiene que negociar. Tiene una voz ya de catarro y de afonía... ...es que se da un tute. Es verdad que las elecciones andaluzas las hizo él... ...pero ahora el que gobierna Moreno Bonilla... ...y lo está haciendo muy bien. ¿Descansa? ¿Qué hacía Cristiano... ...para que el Madrid ganara tres copas de Europa? ¡Ay, qué tiempos! Nos vamos a acordar mucho tiempo. ¿Qué hacía? ¿Descansar hasta marzo? Ahora, descansó 15 días... ...y ayer le metió un golazo al Ajax... ...que ya hubiera querido el Madrid. Está en perfecto estado. Tiene 34 como si tuviera 14. ¿Por qué se cuida? Si es que físicamente uno da de sí lo que da de sí. O sea, no puede dar cinco mitines diarios. No, es que nadie, nadie puede. Pero el Rivera y el Casado tampoco. Falconelli es igual porque es de cartón. Y Pablo Iglesias ya no va a toda la España interior... ...esa que va a remediar, ya ni aparece. En todas las cosas porque va a un mitin... ...y reúne la centésima parte que Abascal. O sea, Abascal reúne a dos mil, pues él reúne a veinte. Y la mitad son de rejón. Pero, pero... ...esa campaña agotadora es un desastre. Porque llegas a la última semana... ...que es decisiva, cuando hay a veces debates o no... ...y cuando tienes que estar bien... ...que es cuando la gente decide el bote... ...llegas hecho polvo. Parece mentira que Maroto... Bueno, Maroto, el de la moto es una calamidad, claro. Lo dije en cuanto lo hizo el jefe de campaña. Digo, qué desastre. Esto es como poner a Soraya. Se está machacando absurdamente... ...una enorme cantidad de actos. Hay que cuidarse. En fin. Mientras tanto, en el Supremo... ...se sigue juzgando el golpe. Y están quedando los golpistas... ...como lo que son, la pandilla de cobardes... ...los mozos de escuadra, como una fuerza paramilitar... ...que hay que disolver, sin ninguna duda. La policía y la Guardia Civil, como héroes cívicos... ...que pasaron las de Caín. Y Mariano Rajoy y Sorayita, pues como unos villanos... ...que los dejaron tirados y abandonados. Pero el tío que dejó el bolso en el escaño... ...si es que no hay una metáfora de mayor indignidad... ...en la historia de la política española. Bueno, ayer, de nuevo, en el juicio... ...la policía quedó divinamente... ...los mozos de escuadra quedaron, pero bueno... ...a la altura de la basura sin recoger... ...y el gobierno anterior fatal, pues dejarlos tirados. La jornada de ayer, en el juicio del 1 de octubre... ...estuvo protagonizada por los testimonios... ...de los policías que se trasladaron a Barcelona. Denunciaron las agresiones que sufrieron... ...y las que simularon. También los cordones que se encontraron... ...a la entrada de los colegios con niños y ancianos. Los agentes también denunciaron los seguimientos... ...de los que fueron objeto. Y una vez que nuestras unidades abandonan el colegio... ...y empiezan a movilizarse, las furgonetas... ...empezan a movilizar, ellos dos, de una manera rápida... ...corriendo, se dirigen a un vehículo... ...que estaba detrás nuestra, que era un Seat Ibiza... ...de color gris oscuro... ...y salieron detrás de nuestras unidades. ¿Comprobaron ustedes la matrícula de ese vehículo... ...y a quién pertenecía? Sí, a la presidencia de la Generalitat. O sea, ya la propia Generalitat, no es que del golpe... ...es que además hace tareas de espionaje vil... ...a nuestra policía. Y Soraya y Millo colegueando. Colegueando, haciendo amigos... ...haciendo amigos con los separatistas. Pero, ¿ustedes se acuerdan de la imagen? Que está todo grabado. De Jonqueras dándole masaje en el lomoplato a Soraya... ...y Soraya licuándose ante el masaje... ...ante los dedos morcillones del polifemo. Pero, ¿ustedes recuerdan esa imagen? Un tío que está organizando un golpe de Estado... ...que está pagando el gobierno de España... ...el murciégalo Montoro. Y Soraya ahí licuándose. En fin, vamos camino de la tertulia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!